En este nuevo vídeo vamos a ver cómo instalar MongoDB usando Docker Compose Como siempre, descargamos de DigitApp aquí está la página hacemos la descarga en formato zip nos vamos a PC, cargas, descomprimimos y le cambiamos el nombre para hacerlo más corto ahí está, lo dejamos en mongospress perfecto y ahora nos vamos a FileZilla para subirlo al servidor ahí lo tenemos dentro de la carpeta Docker del servidor subimos el archivo que hemos descargado ahí está vamos a ver si hay que modificar algo el 8080 no sé si lo tengo abierto por lo demás está bien bien, nos vamos al servidor entramos dentro de la carpeta Docker ahí tenemos mongospress entramos dentro ahí falta una S ahí está ahí tenemos nuestro Docker Compose y vamos arrancar el programa como siempre con app-d nos descarga las imágenes bueno, esto puede tardar un rato depende de de la conexión, del ordenador, del servidor pues ya está, lo tenemos nos vamos al navegador y vamos al aeropuerto 8.080 a ver si está no sé si lo tengo abierto no, tendré que modificarlo me pongo como siempre 8.200 ahí está ahí está y arrancamos nuevamente y arrancamos nuevamente bueno, vamos al navegador a ver y ahí lo tenemos y ahí lo tenemos ahí está la base de datos bongo perfecto, desde aquí podemos crear una base de datos ¿qué he puesto aquí ahora? no, base de datos desde aquí podemos crearla ya tendríamos una base de datos creada copiamos para eliminar eliminamos la que hemos creado bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de una aplicación que podemos hacer con MongoDB es una aplicación muy simple que he hecho para que puedas ver lo que puedes hacer a partir de ahí vamos a eliminar todo lo que hemos instalado perfecto, nos queda la de Mongo y vamos a descargar la aplicación descargamos desde GitHub y hacemos lo de simple no me repito más y hacemos lo de simple y no me repito más ¿no? Vamos a subirlo a Observador Vamos a ver si tengo que modificar algo Si, el puerto de mongo lo voy a cambiar y en 5.000 no sé si lo tengo abierto, este seguro que no, pongo 8.200 y en 5.500 veremos si lo tengo abierto, no lo sé Vamos a probarlo Arrancamos con docker-compose Nuevamente nos descarga las imágenes Bueno, ha descargado la que le hacía falta Si no saben algunas advertencias, pero bueno, espero que funcione Ahí está, perfecto, 8.200 arrancado, sí Vamos a 5.000 a ver si lo tengo abierto Sí, perfecto, esta es la aplicación, es muy simple, pero bueno Más que nada para que veas todo lo que puedes hacer A partir de ahí, tu imaginación es el límite Vamos a crear tres tareas y vamos a marcar las que estén hechas y eliminar lo que esté hecho después Esto está hecho, pues lo damos por hecho Y para que no se enumine lo completado, lo podemos eliminar de la base de datos Nos vamos a la base de datos, ahí está Aquí ya tenemos Le damos a ver Y ahí tenemos Y ahí tenemos El cbvideo que está como hecho como verdadero Lo podemos eliminar si queremos Y esto es lo que está pendiente Y eliminamos el primero y nos quedó otro bueno si te ha gustado este vídeo por favor compártelo y dale un like gracias